Hablamos con los protagonistas por todos los lugares del mundo que se pueden imaginar porque hemos ido por los cinco continentes y nos vamos a ir a Europa hoy también para hablar con Nereo Champagne, un poquito de esto que está pasando allí y acá también pero también un rato largo de fútbol. Hola Nereo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Acá estamos, en la medianoche ya española y bueno, acompañándolos a ustedes también ahí en Argentina. Bueno, primero muchas gracias por bancarnos hasta esa hora. A todos nos pasa lo mismo, no sé a vos, porque bueno, vos sos un deportista y tenés que, me imagino que entre algo de la escuela, de los nenes y el entrenamiento que igual tendrás que hacer, quizás estás un poquito más ordenado pero antes de la una y media, dos de la mañana no se acuesta nadie por acá. No, y se hace difícil, más para cuando, teniendo a nosotros nenes que hacen tareas de cole y todo el único ratito que te quedas medio tranquilo para ver una serie, un poco de televisión es ahora a partir de las 11 de la noche, así que aprovechamos estos horarios para ver la serie para ver alguna serie. Es verdad, es verdad. Bueno, te agarró allí en España, en Oviedo, estás jugando allí pero estás con la familia y eso es bueno. ¿Cómo ves el panorama y qué vas sintiendo en el día a día? Hablando un poquito de lo que hay que hablar primero y que sabemos que tenemos que charlar un poco pero después vamos a hablar un rato de fútbol. Pero en general con la pandemia y demás, ¿cómo la vas llevando? Bueno, por suerte sí, me agarró con mi señora y tengo dos nenes acá en Oviedo por suerte en una casa con un poco de verde para que los nenes también puedan correr y entretenerse, que eso es muy importante en esta cuarentenilla. A mí también me permite entrenar un poco, ponerme los botines, patear un poco la verdad que eso me tranquiliza bastante, me permite descargarme. Así que la vamos llevando acá en Asturias, bueno, Oviedo es la capital de Asturias y dentro de lo que es la situación española, que es muy grave, obviamente, como todos sabemos y sobre todo en Madrid, en Barcelona, acá en Asturias es de los lugares con menos infectados y los hospitales no están saturados, así que dentro de lo que es este problema mundial en Asturias está bastante controlado, si se puede decir esa palabra, si se puede decir así. Sí, sí se entiende. Y con la familia acá tenés, bueno, vos tu señora, no sé si es argentina o es española o, bueno, no sé qué nacionalidad es, pero se comunican diariamente, me imagino. Sí, los dos somos de Salto, mi mujer también es de Salto, va ahí en la provincia de Buenos Aires y sigue constante en este momento de confinamiento que hay tiempo, charlamos en todo momento, ya veníamos nosotros hablando con ellos desde antes de que en Argentina se tomaran medidas, hablándoles un poco de todo esto, de que esto no era broma, que había que tomárselo en serio y bueno, ahí, siguiendo también por internet todas las noticias, tenemos la posibilidad de ver televisión en vivo, así que acá se mira casi más televisión argentina que española, así que bueno, seguimos, mirá, te voy a mostrar, de hecho, mirá, así se puede ver. A ver. Me estoy viendo yo incluso. Muy bien, muy bien, muy bien, entonces, ahí estamos. Vemos la tele argentina en vivo. ¿Estamos en tu casa también? Está, sí, sí. Claro que sí. Están acá. Claro que sí. Bueno, Nereo. Recién hablabas de tu etapa en el Leganés y aquella eliminación que le tropinaron al Real Madrid. También jugaste en Olimpo, un equipo chico del fútbol argentino, y enfrentaste a Boca y a River. ¿La diferencia entre los chicos y los grandes de acá es similar a la del Leganés con Real Madrid y Barcelona? Sí, 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 se podría decir que sí. Yo creo que incluso por ahí, en Argentina, las localías de los chicos, de los equipos chicos son un poco más fuertes. También me ha tocado, ya te digo, al jugar tanto, he enfrentado diferentes etapas de equipos grandes de Argentina por ahí. Acá lo que tiene es que Real Madrid y Barcelona son más constantes. No tienen un año malo. Entonces, la diferencia es mucho, es grande, sobre todo presupuestariamente, ¿no? Con los equipos chicos. Pero va terminando eso. Ya no se ven esos partidos que todos recordamos, ¿no? En los partidos de España, donde el Barcelona, el Real Madrid metían ocho, nueve, siete goles. Ya eso no se ven, ya les cuesta más. Incluso este año han perdido muchos puntos de visitante. Pero obviamente hay diferencia como en Argentina, pero ya no tanta como antes. Hace 15 años atrás, si yo te nombraba a Gago, Vigria, Garay, Zabaleta, Messi, Agüero, por citar algunos, ¿qué te viene a la cabeza? Preguntale ahí a Hernán, que lo vivió de siempre, pero no me acordaba, la verdad que... Fue el peker mandó fuera. ¿Cómo? Fui fundamental en esa conquista, fue lo mío, fue un apoyo muy fuerte, Nereo, tenés que recordarlo, claro que sí. Ahí con el profe Salorio, Urtasun, con... Ay, cómo se me... El kinesiólogo se me fue, que era tan importante. Y bueno, estaba Lama que... Lama, Lama que falleció, Raúl. Dani Martínez, claro que sí. Era técnico. Sí, sí. Bueno, era... Fuiste campeón del mundo, ¿no? Aquí te hicimos... El mejor de todos nos hizo tener una medalla en casa a varios. Igual era un equipazo, la verdad que teníamos un... Era un equipazo, había un grupo... Un grupo humano espectacular, que obviamente... Cuando uno le va bien las cosas, porque el grupo humano es buenísimo, así que... Tengo unos recuerdos de ese viaje espectacular. Hernán, ¿seguimos? Sí, sí, no, no. Le tiraba la posta y pensaba en ese equipo, haber compartido ni más ni menos que con Messi, esa selección juvenil en Holanda, ese equipo que desfiló, que le ganó a todos, que fue brillante. Y qué compañeros tuvo, ¿no? Porque yo nombraba a Gago, a Viglia, a Garay, a Zabaleta, a Messi, a Güero. Funtbolistas que han triunfado todos en el fútbol europeo y en la selección mayor también. Qué lujo haber compartido ese plantel. La verdad que sí. Sí, y sobre todo... Que me pasó... Bueno, en Argentina me pasó siempre, pero me pasó cuando llegué acá... De enfrentarlo y de cruzarme, bueno, con Messi en Barcelona, con Garay en Valencia, con Gustavo Cabral en Celta, o con Emiliano Armentero, no en campo, pero sí en alguna charla. Y poder charlar y que nos saludemos como si hubieran pasado tres días que no nos veíamos, ¿viste? Y poder cambiar la camiseta con ellos. La verdad que eso es lo que uno más se lleva de todos esos campeonatos, además de, obviamente, representar al país y poder haber cumplido el objetivo de salir campeón. Pero bueno, esa relación que se da no tanto por ahí en el día a día, por teléfono, por mensajes, porque cada uno después sigue su camino. Pero sí eso de que cuando nos encontremos, darnos un abrazo y saludarnos y recordar esos momentos, creo que es lo más valioso. Pero teníamos, sí, un equipazo muy, muy... Fíjate que después fue base de selecciones mayores, Gago, Zabaleta, Messi, Biglia, bueno, Oscar Ustari en su momento, Garay. La verdad que fue, bueno, Palleta después jugó en selección italiana, así que la verdad que, bueno, teníamos un equipo impresionante. Y sabés que además, el agregado, ¿no?, que ustedes no tenían tanto a Messi cuando llegó, digamos que también querían, en el sudamericano antes, ¿no?, querían ver a ver qué pasa, a ver quién es, porque no lo tenía nadie. Solamente se hablaba algo en Europa, en Argentina no se hablaba nada, ¿no? Mirá, yo tuve, yo tuve, coincidí en la pensión de San Lorenzo con Maximiliano Biancucci, viste, que el primo que jugó, bueno, mucho que fue brasileño, y bueno, y él, cuando estábamos en la pensión, siempre decían, no, porque mi primo juega en España, él hizo una nota, bueno, en Telefé, le habían hecho una nota, y hacía jueguito, una naranja, viste, siempre jodía con esto, aparte de un personaje, Biancucci. Y bueno, viste, y todos se le reían, o algo tomaban así, a broma. Y bueno, y un día, un día estábamos entrenando en el predio, y Tocali nos dijo, va a venir un chico que juega en España, pero que quiere jugar para Argentina, y bueno, Gonzalo Lloro también contó que, bueno, averiguaron cómo había que hacer, y bueno, se dio ese famoso partido en Argentina, en cancha argentina junior, que jugamos con Paraguay, viste, que todo el mundo dice que fue, y había, creo que había 300 personas, nada más. Fue muy poca gente, pero te digo. Y bueno, y me acuerdo que... Te voy a decir algo. Estábamos con Martín Castilla, que te lo nombraba recién, que fuimos, el Topo López, que creo que lo conociste, que falleció en Brasil, en el Mundial, un amigo, y muy otros pocos, Emiliano Espinoza, creo que había ido por Canal 13 y TN, pocos periodistas, pero también porque Tocali nos había dicho, miren, que este pibe es una cosa fuera de serie, y entonces fuimos los mismos que después estábamos casi siempre con los juveniles, ¿no? Y bueno, vos te acordás, que igual ahí en TV Sport siempre pasa la propaganda, que entró y ganó medio equipo. Y lo que no se recuerda, que a los 3 o 4, eso creo que fue un miércoles, y al sábado siguiente fuimos a jugar a Uruguay, un amistoso obviamente con Uruguay, y ganamos 3 a 1, y ese día también entró y hizo un desastre, creo que hizo un gol, pero no lo podían parar de ninguna manera. De ese partido no sé si habrá imágenes, lo jugamos en Colonia, ese partido, contra Uruguay, ahí en Colonia, en el estadio del Plaza Colonia. Y después el sudamericano, que bueno, ahí un poco leía en la prensa argentina que hablaban de Rodallega, que fue como en ese momento, en ese sudamericano, era como la disputa entre Rodallega y Messi, a ver quién era el más goleador, y acá nos estamos olvidando de que había dos años de diferencia entre Messi y nosotros, o sea, no es que era nuestra categoría, dando dos años de ventaja, en una edad que se nota muchísimo en los años, y hacía lo que hacía, que nosotros también en el entrenamiento por ahí, a veces nos quedamos viendo los arranques o en velocidad que tenía, que eran, que son impresionantes, ¿no? Y en Estados Unidos, perdón, en el Mundial, contra Estados Unidos, que pierden 1 a 0 el arranque, se lo comparaba con Freddy Adu, ¿te acordás? Que también decía que era el que le podía pelear a Messi, después no pasó nada, pobre, con el bueno de Freddy, pero nos hizo un gol. Sí, y terminó perdiendo 1 a 0, que nos la vimos fulera, y cuando perdimos 1 a 0, que bueno, ese día Messi no jugó, fue al banco, y bueno, empezó a jugar, y bueno, por suerte, terminamos levantando la copa, pero sí me acuerdo de Freddy Adu también, no pudo llegar el amigo. Escuchame, Nereo, ¿también estás en esta situación todavía? ¿Estás con el periodismo o el juego que hacías o no? ¿Es para saber si en algún momento te volvés para Argentina, por más de que quieras quedar en España, te vamos agendando un lugarcito por acá, ¿viste? Porque sé que practicabas un poco ahí en tu pueblo. Sí, sí, el lugar guarda el melón, no hay problema, es que uno no sabe después del día de mañana qué puede pasar, así que por las dudas, pero sí, hacíamos un programa de radio justamente dedicado a Sport de Salto, a mi equipo de Salto, con dos amigos, con tres amigos más que vivían también en Capital, y bueno, lo hacíamos ahí desde Capital, y se emitió en Capital Federal y en Salto, que hasta un día, un día casi lo hice con el mono Bernacchia, en Ferro, yo llegaba a Ferro, y bueno, teníamos que abrir el programa, y mis amigos no llegaban a la radio por el tráfico, y bueno, yo estaba en Mar del Plata de pretemporada, con el mono ahí en la habitación, y bueno, llamé a la radio, y arranqué el programa yo desde Mar del Plata, y la radio esa era medio adelantada a la época, estamos hablando año 2000, creo que era 2008, 2009 más o menos, y ya se podía ver por internet el radio, entonces bueno, yo por internet lo estaba mirando al estudio, y al productor, y así que lo arranqué por radio como 10 minutos, por teléfono, perdón, como 10 minutos, y el mono Bernacchia me miraba, y se loco de mierda, ¿qué hace? Bueno, ya está para conducir entonces, así que listo, cuando pegues la vuelta, vos pegás el llamado, que algo podemos armar, y para despedirnos, ya pensando también en todas estas cuestiones, que has hecho, repasando, porque uno va repasando la biografía, del quien va a entrevistar, y recién le preguntaba a Cristian Camiño también, que es muy hincha, hombre de San Lorenzo, y me decía algunas cuestiones, vos sos muy hincha de San Lorenzo, y te identificás mucho con San Lorenzo, viviste en la pensión, te identificaste mucho con lo de la vuelta a Boedo, te has pegado mucho a San Lorenzo, ¿es así? Sí, sí, yo, a ver, yo tengo muchísimo respeto, y muchísimo cariño, por los clubes que me dieron la posibilidad de jugar, San Lorenzo, Ferro, yo en Ferro jugué un solo año, y lo sigo, y lo sigo por las redes, y veo los partidos que puedo ver, y no sé, tengo un cariño por Ferro tremendo, cada vez que voy a Capital, paso por la cancha, porque fue el primer, Ferro me dio la posibilidad de poder jugar muchos partidos seguidos, y darme a conocer, y lo mismo que Olimpo, Olimpo, me dio todo también, Olimpo me dio todo, y San Lorenzo, viví ahí, San Lorenzo me crió, entonces, es como tus padres, como criarte en la casa de tus padres, San Lorenzo para mí es lo mismo, fue mi casa, yo vivía dentro del club, y viví, viví muchas cosas, y conocí mucha gente, de lo que es el entorno del día a día de San Lorenzo, más allá de los futbolísticos, pero, si no, en lo social también, no en toda la gente que trabaja, toda la gente que está atrás ahí, dando vuelta, y lo que quiere San Lorenzo, y lo que representa para ellos, la vuelta a Boedo, bueno, incluso acá en Madrid, está la peña Osvaldo Soriano, y cada vez que voy a Madrid, a jugar con el Oviedo, me vienen a visitar, y nos podemos a charlar, y bueno, hay gente de todas, de todas edades, y bueno, uno de los más veteranos, Osvaldo, siempre me cuenta, de esa época, del gasómetro, y lo que se vivió, y bueno, entonces, la verdad que a uno de esas cosas, le llegan, y yo siempre dije, y digo, que tuve la suerte, de jugar en clubes, que socialmente, son muy fuertes, que consiguieron muchas cosas, no solo, en título futbolístico, de deporte, sino también en lo social, tanto Ferro, como San Lorenzo, como Limpo, son clubes, que con mucho arraigo, con mucho sentido, de pertenencia, y que lograron cosas, muy importantes socialmente, que para mí, eso lo valoro muchísimo. Y lo bueno, es que lo tengas tan claro, y que lo sigas contando, obviamente. Nereo, gracias, queríamos charlar con vos un rato, saber un poco, qué pasa allá, pero también recorrer tu carrera, y divertirnos un rato, y desviar, un poquito el foco, de tanta locura, que tenemos con esta situación, sabemos lo que tenemos que hacer todos, pero también está bueno distraerse, así que te mandamos un abrazo grande, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho la llamada, la preocupación, y los felicito, porque la verdad que, es difícil en estos momentos, lo que vos decís, poder llegar a los hogares, transmitir tranquilidad, y un poco de alegría, y ustedes lo hacen, así que, los felicito, sigan, sigan haciéndolo, porque es muy importante, lo que vos decís, todos sabemos lo que hay que hacer, así que ahora, a partir de ahí, tratemos de que esta, de que esta cuarentena, hasta el confinamiento, sirva para, para cada uno, cuando termine, ser mejores, en lo que sea, ser mejores, y pasarla bien, y pasarla lo mejor posible, así que, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias nuevamente, por, por el llamado, y un saludo a toda la gente, que nos, que nos está mirando. Un saludo grande, gracias. Gracias. Gracias.